Hola, buenas tardes. Mi nombre es Inma Jimeno, yo soy farmacéutica y ya estudiante de Quinto de Bellas Artes en esta casa. Mi proyecto es con Bichus. La idea es hacer un zapato combinable y saludable, que sirva para todos los pies. La idea es separar el diseño superior de la planta del calzado. Vale, perdón. Pues eso, sobre todo lo nuevo es un nuevo concepto de montar el calzado, separar lo que es la planta de la parte superior. Y la novedad es que la planta que está formada por diferentes plantillas, una de ellas sea la plantilla de acoplamiento, que es la que acopla con la parte superior, que es el diseño del calzado. Para aprovechar al máximo lo que tenemos con el mínimo de estructura. O sea, la idea es separar cuál es la parte fundamental del calzado, del zapato, pues la planta. Y añadirle todos los diseños que se pueda. Esto sería un ejemplo, ¿no? Las diferentes plantillas que llevarían todas sus piezas para reducción de fatiga, para el dolor de espalda, para amortiguar el paso con una plantilla de gel. O sea, todas las partes necesarias para que sea saludable y la parte superior, que es el diseño, sería acoplable. Y una misma planta tendría posibilidad de todas las posibilidades que se quisiera poner de diseños superiores. Para ponerlo en marcha, la idea es que cada uno aportara lo que ya tiene. O sea, montar, componer un equipo con un podólogo, un diseñador gráfico, un diseñador de calzado. La idea es que con este equipo, buscar un fabricante y hacer sinergias con este fabricante. El fabricante que quisiera, pues compartir los beneficios. La idea es empezar con montar el equipo y después los beneficios vendrían de compartir los beneficios de las ventas. Se elaboraría una colección primera con la inversión inicial, sería para hacer un pequeño soporte de clientes para el programa, para visitar los gastos de visitar a los fabricantes, los registros. Hay una concesión previa como modelo de utilidad y sería para el pago de estas licencias. Y bueno, esta es la idea en general. He traído una pequeña maqueta casera, porque se puede ver con más facilidad, como podría ser, por ejemplo, una sandalia con el modelo de enlazado, esto al fabricarse, las diferentes plantillas, una llevaría lo que es el acoplamiento, la plantilla de acoplamiento con otra encima de gel, entonces la plantilla de acoplamiento, en este caso, pues vendría enlazado con la parte superior y bueno, pues claro, se pueden montar tantas sandalias como colores se quiera y como materiales y como tejidos y como todo, y esto es lo mismo. Una sandalia así, que se le puede quitar la pieza, y hacerla de otra forma. Cada una de las tiras pueden ser con diferente tejido, con diferente color, con diferentes materiales y lo más importante es que la planta tenga todos los materiales y todo lo necesario para que sea saludable para el pie. Gracias por ver el video.